Ok amigos, continuamos Venimos hoy a hacer las compras de ya la comida de Marcela Y eso ya se está poniendo en prioridad porque ya el día de mañana es Entonces se vino a hacer las compras de la verdura, ya aquí no los apuntaron Se vino a hacer las compras de adornos, pastela, piñata, todo Entonces va a estar bien bonito primero Dios Y va a ser un recuerdo que ella va a llevar para toda su vida Y también veremos el Dios que en la operación salga todo bien Ya que está próxima a la operación Pero antes la fiesta, hay que la pase bien Porque después si va a estar operada ella va a sentir dolor, yo que sé No va a disfrutar su fiesta Ajá, ya va a estar mal Entonces se hace el huellito para que ella pueda estar bien Hola Y hasta las chicas andan del otro lado también, no? Ah si la James Nos dividimos para que avancemos luego porque ya veis que la hora hace no? Ajá Ocho libras de papa, una libra de cebolla Aquí le voy a poner marzapada y ocho libras de papa Aquí está para la papa Y esta para la cebolla Ocho de papa Ocho de papa Ajá Y la libra de cebolla Este mamá de Cleidy va a hacer el favor de cocinar, igual nosotros la vamos a apoyar No Porque solo uno no puede No, es bastante Ajá, entonces ¿Cuál le haces? Tienen que ser dos Tienen que ser dos Si una libra, creo que hay mucha leche baja Y una libra de alberga Y doce libras de tomate ¿Este tomate que cuesta? Cuatro Bueno Bueno Deja Me trata mucho Rinde más el grande va Ajá Está bien madurito Ocho libras ¿La falta? Ocho Ocho libras Ajá, ocho libras Ajá Ocho libras Y doce libras de tomate me dan agua Lo bueno de todo esto es pues de... O sea, no lo bueno sino que lo que se quiere es que Marcela se la pase bien Antes de entrar a operación, verdad? Porque ya luego después de eso pues ya no se le podría hacer nada Y aparte pues ella ya con eso va a ir un poco más segura, contenta de lo que se le hizo antes, verdad? Ajá Ya con más ánimo, con más valor Porque la situación que ha pasado con su mamá o sea y con su familia pues ha sido difícil Un bote de consomé Y eso ya ves que lo teníamos desde hace rato Sí, desde hace rato ¿Una libra? Pero el día tenía que llegar y el día es hoy Hoy venimos a comprar y mañana, sí Ajá, mañana Ya mañana pues va a estar el fiestón Tiene que pagar el vals también Sí Ajá Y pues Jamie y Luchi pues andan del otro lado, andan comprando adornos Ya vamos a ir a ver cómo van ellos allá Sí, porque Luchi es la que tiene la idea de... De así como los centros de mesa pues ella los dio también los adornos de ahorita Ella va a ver cómo Va a ver cómo Nosotros nomás la ayudamos, verdad? Ya ahí a la señora pues ella nos dijo que quería porque si yo comprara, compraba como yo cocino, ella va a cocinar diferente Diferente Entonces mejor que ella nos dé el listado, ya nosotros lo venimos a comprar Por ropa para la rosa Sí, la ayudo yo a ella, ya nos ponemos al tiro las dos Sí Ajá Y las chicas adornan Y las chicas adornan Va a estar bonito, verdad? Va a estar bonito, verdad? Sí, todo va a salir bien Si, todo va a salir bien Todo va a estar bien, lo que se quiera como origen te dio, verdad? Que a ella le guste, porque es para ella Y tal vez van a decir algunas personas gasto por bus, aquí y allá, verdad? Pero es que se hace lo posible No vamos a decir, no se está gastando bastante, porque si se gasta Porque si se gasta Se está invirtiendo, pero ahí poco a poco Ya los chicos también gracias que apoyan Y nosotros ahí estamos también para apoyar a la Marcela Tanto como ahorita en la fiesta, como también ya ve que a la hora de cuidarla o algo de su enfermedad también la apoyando ¿Cuánto sería? Doce Doce Doce, falta más Ya el pollo ella lo encargo, aparte dice porque quiere que esté fresquecito Y ahí está la lista, eh? Ya lo había mostrado, pero hasta esta vez se va a llevar lo que dice la lista para que Como ella sabe lo que va a hacer, verdad? Y aparte que las chicas ahí mañana también van a estar con ella apoyándole ahí en la cocina Ah si Porque quiere o no es bastante trabajo cocinar Ah no? Tres que salen de tomillo, miren Tres que salen de tomillo, miren Y mi tomate tiene Y la borel No es una libre Hay la canasta miren nueve Lleven una bolchita, pues Cuánta? Cinco libras de arroz ya val Cinco libras de arroz, cald España Ese es miltomate, ¿cómo se llama eso? Miltomate Miltomate, ahí está Marta en todos los especiales de miltomate Lo que pasa ya, lo demás ya pidió la Darío Porque esto le da sabor a la comida Sí Ok, bueno, lo que ustedes continúan aquí Ir a ver cómo va allá el Luchi Vaya Sí, porque allá va a enseñar también los ojos Ok, llegamos a donde están las chicas Ahí andan a comprar a los adoros ¿Cómo van? Aquí vamos un dos que tres Ya conseguimos las vejigas grises y las vejigas azules Ahorita estamos viendo qué más Porque estábamos comprando de estos, miren Pero no hay de este, para que sea algo diferente Sí Pero vamos a llevar el otro estilo, miren Que no hay de ese Estamos entre este que es de corazón Ah, va, entonces otra más, miren Esa Esa Solo esa, ¿verdad? O ya sea... Sí, solo esa En este Bueno, como digo, estás allá de la encargada De comprar la verdura para la comida Es que me iba a caer poquita la niña No la había visto, yo iba para atrás Es Dayrin y Marta Y pues Luchi y Jamie Aquí andan Viendo para los adornos O sea, solo de este hay, miren, ni hay de eso De corazón ¿Verdad? Porque como los globos van a ir así azules Entonces, entonces Oye, de esto, miren No hay, mi amor No hay, mamá, si eso solo son muestras Ajá Todavía no tienen existencia No O sea, sí hay, pero no de lo que nosotros queremos Solo hay azules De este color rojo De los que miren ustedes Este es negro también, Sari Sí Y son bebidas No, mamá, son los de corazón Ey Ajá Pero son bebidas Vamos a ver del otro lado Vamos a ver del otro lado A ver qué Vamos a ver del otro lado Vamos para el otro lado Vamos para el otro lado Yo no voy a ver Yo no voy a ver cómo hace la cama Vamos a ver de este lado Vámonos por acá Sí Los números van a ser en No hay, William No hay ¿Qué color quiere? Azul Cortina No Cortina queremos dorada Dorada Plateada Vamos a llevar los canes para mí Miren Ay, yo siento Pero la La hay Porque así se terminó Yo voy a querer el número No, las cosas que están Quieres La corona De veras ¿Cuál va a ser feliz cumpleaños? ¿Dorado? Dorado No No En ese color En 16 Espera ¿En qué color va a llegar el feliz cumpleaños? En plateado No Tiene que ser en azul ¿Ese? ¿Por qué la coordina va a ser plateada? Sería en este ¿Pero va a poner feliz cumpleaños o felices 15? Ah, sí, va Felices 15 sería, Sara ¿No? En 16 Ese no tiene 15 años, felices 15 Ah, letra por letra Ah, letra por letra, el inflable Mira este ¿Y de qué tamaño son las letras, señor? No hay Ya buscamos, ajá, ya buscamos la cortina No hay de ese color Solo hay de otros colores Nos va a costar eso ¿Ve, Jaime? Sí Ya, Willy ¿Ya? Ah, vale ¿Qué consiguió usted? ¿Hm? No, eso, no eso Ah, bueno, entonces ya Es que le ando ayudando a Leche a buscar los gano Pero no hay Ya conseguimos algunas cosas Entonces vamos a ver Aquí miro mal Yo viven que por la claridad Deme para acá Ay, miren esos números Qué grandos Ahí sí Ah, qué grandes Están bien calidad Bonitos están Bueno, entonces ahí hay algunas copitas ya de las que se van a usar para... Falta todavía porque no hay, ¿verdad? Sí, estamos buscando la cortina Y luego vamos a ir por la tela Por la tela Ajá Bueno, entonces pues ahí estamos aquí comprando las cosas Y no se pierdan los siguientes videos, ¿verdad? Porque van a estar buenos Entonces... Por fin tenemos otra fiesta de 15 años Sí Entonces vamos a seguir de estas Ok Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!